Quizá una tarde de estas Tú te acuerdes de mí De las fugaces horas Que pasé junto a ti Quizá una tarde de estas Tú te acuerdes de mí Y anhelas aquel beso Que en la boca te di No fuimos la historia De Romeo y Julieta Solamente un hombre Enamorado de una mujer No fuimos Luis XVI Y María Antonieta Simplemente un hombre Que te dio su querer Quizá una tarde de estas Tú te acuerdes de mí Y añores aquel beso Que en la boca te di Quizá una noche de estas Tú te acuerdes de mí Y puede que hasta sueñes Que yo estoy junto a ti Quizá una noche de estas Tú me llames a mí Tal vez hasta me pidas Que vuelva junto a ti No fuimos la historia De Romeo y Julieta Y María Antonieta Solamente un hombre Enamorado de una mujer No fuimos Luis XVI Y María Antonieta Simplemente un hombre Quizá una noche que te dio Que te dio su querer Quizá una tarde de estas Tú te acuerdes de mí Y anheles los instantes Que pasé junto a ti Quizá una noche de estas Quizá una noche de estas Tú te acuerdes de mí Y añores aquel beso Que en la boca te di En la boca te di En la boca te di